Este es el nuevo envase de dos litros y cuarto de Pepsi. Y no le mostraremos esta parte porque este cuarto de litro es gratis. Ahora, usted la va a ver así, pero este cuarto de litro es gratis. Y se lo voy a mostrar de nuevo para que lo reconga. El único envase no retornable de dos litros y cuarto es de Pepsi.